¡Silence! No le pido a mis compañeros sino a ustedes Por favor, porque esta es la despedida Desgraciadamente todo llega a su fin Y hoy nos ha tocado a nosotros Siempre con una lágrima en el corazón Vamos a despedirnos No es fácil para nosotros luego de un año De tanto ajetreo Ha sido no fácil, no solamente para nosotros Sino para el autor que tuvo que exprimirse En la cabeza este año realmente Para llegar a los topes que hemos llegado No ha sido fácil para él Para nosotros más o menos porque somos una banda Bastante grande y nos repartimos el trabajo Pero lo que más me llama la atención Es que ustedes saben que hay 7 maravillas en el mundo Y cuando se agregó la televisión Dicen que era la octava maravilla Para mí no, no hay maravilla acá Lo que hay acá es milagro Que este programa haya sobrevivido tanto tiempo Realmente es un milagro Que haya tenido Reiter es otro milagro Y que haya tenido cliente Bueno, ya es para desmayarse Esto se lo debemos creo no solamente al elenco Al autor, sino a la gente que ha colaborado con nosotros Bueno, vieron cuando colaboran Colaboran acá Cuando se juegan en la producción Sola, la vieron saltar Sola Sola Hablé y saltó sola Así me gusta Vos también Así me gusta Lentamente tienen que ir saltando sola ¿Esto está preparado? No Estos milagros solamente le ocurren en No toca botón Bueno, quiero recordar a toda la gente que nos ha ayudado en este ciclo Como es Nali Nuestro director de compaginación Horacio Ramayrone Productor del programa Gonzalito Y Víctor Pérez Que son los soniditos Los que manejan toda la música Que la levantan Que la traen Hacen cada cosa Tato Kohler Nuestro asistente de dirección Que ese sí que ha corrido Ese gordo merece Con tal de mover el gordo Vale la pena Bueno, Mario Ferro Nuestro escenógrafo de toda la vida Como verán Se juega el hombre Ha puesto un mueble de roblo Aunque le parezca mentira Esto está en venta Esto en cuanto venga la cosa mal Esto se vende Las plantas Esta es una gentileza Cosa que la gente se olvida A ver de quién es esta Acá puedo encontrar cualquier cosa Esa cosa Eh, segunda Saltó sola Como apreciado Esta va a saltar en cualquier momento Bueno Sigo agradeciendo a toda la gente Con quien estaba Chen Con Cacho Jiménez Nuestro iluminador Este sí Este nos ha quemado bien a gente Pero afortunadamente Tenemos refrigeración Y realmente la pasamos bien Bueno, también tenemos A los hermanos Flores Lo tenemos a Alicia, Estela Y Andrés Flores Que son nuestros vestuaristas Los que nos hacen Pinchar muy bien este año Realmente Aparte de ellos Gente que nos ha prestado ropa Bueno, no los puedo mencionar Pero son muchos 31, el asesino de las explosiones Lo conocen a 31 El que hace volar todo Bueno A Alex A nuestro patrón general Diría yo Al señor Alejandro Romay Que realmente hemos tenido El de la palomita Lo conocen ¿Quién no lo conoce Al señor Romay? Hemos tenido un año fantástico Con él Ni un sí ni un no Y así esperemos estar Mucho tiempo más Yo no sé si no está un poco No, sé que no bebe Pero Algo le gustó del programa Porque Todos ya tenemos el contrato Para el año que viene Algo fantástico en este hombre Bueno, a él le agradecemos mucho Este Esta gentileza Que ha tenido En En firmar estos contratos Bueno No nos olvidemos La gente del piso Que no lo menciono Porque somos como mil Acá, ¿no? Bueno, yo soy una vieja rata De la televisión Y los amo tanto Como Estoy seguro que me aman ellos a mí No solamente a mí Sino tal vez Al iluminadores A los cameraban A los tiracables A los sonidistas A los maquinistas A los utileros A los floristas Hay algún Hay de todo En el piso Hay de todo Alberto Guarnique También de la producción De Hugo Sofovich Otro colaborador Y hoy es un día muy especial Porque Vio 18 ¿Vieron cómo me salta? Soy un fenómeno ¿A qué actor le pasa esto? Que le salten solamente Los cuatro corchos Por eso uno es uno Este 18 de De diciembre Un día muy especial Porque hoy justamente Estamos Me están viendo acá Pero yo no estoy acá Estoy pero no estoy Esa es la octava maravilla De la televisión mundial Estamos en Mar del Plata En el teatro En la calle Santiago del Estero Un buen teatro Con refrigeración En este momento Estamos actuando Sudando Seguramente algunos Ay qué mal me siento Por los nervios Porque no saben la letra Seguramente Esto lo estoy haciendo Un poco antes del debut Y también El cumpleaños De nuestro director Hugo Sofovich Que es nuestro director Y autor Cumpleaños Hoy también 18 de diciembre Si terminamos bien la obra Como podrán apreciar Son los sortivas de siempre Que esto lo estoy diciendo Mucho antes de su cumpleaños Y ya están aplaudiendo Que aplaudieron Al director Porque es el que hace Los papeles Que los pone bien o mal Bueno Voy a comenzar ahora Agradeciendo a quien Esto agradecimiento Es emplomante Pero es inevitable Para la gente Que colabora con la publicidad A los anunciadores Que han venido tanto A nuestros amigos Particulares Como José Alberti Bueno A Tate A Carlos A Carlito Sechi Un hombre que tiene Una clínica fabulosa Un gran amigo De todos nosotros Que siempre colaboran Como otro doctor Que tenemos en Rosario A Reyes Que siempre lo cargamos A Chiquito Reyes A Rogelio Roldán Que existen realmente Y que son amigos Y que no se enojan Porque le utilicemos el nombre Que se yo A Mauricio Dorín Un hombre que siempre Es gentil con nosotros A cuánto más tengo A cuánto más tengo A Mingo A Mingo A Rolo Y a Arturo Acevedo Otros tantos amigos Bueno A que A Bianquito A Bianquito También a Bueno y a toda la gente Que ha colaborado Este año con nosotros Muchas felicidades Y ahora si Empecemos rápidamente Porque se me va a calentar El champán Uno que ha colaborado Con nosotros Pico de Oro Que hace Pico de Oro Como te va Este es el que hacía El pájaro Que tal Alberto Ay como anda maestra Ay el pajarito Ya te conoce la cara Andá Que tengo que presentar Gracias por todo Gracias Pero no te alejes mucho Porque después vamos a apetejar juntos El mago Charlie Brown Charlie Brown Que tal Me ha enseñado Todas las pruebas Como estas Charlie Bien Vas a hacer algo No lo que decía Hay algo mejor para una despedida Que un pañuelo Si Sabes que es No se Fijate bien Una ilusión Fantástico Esa me la tenés que enseñar Gracias Charlie Por todo lo que hiciste en el año Que tal Bueno y ahora tenemos Al plomerio americano El señor Galaveta Gracias Un amigo nuestro Acá lo tenemos A Milton Otro Que nos ha representado Muy bien Justamente En Rosario Negro Negro Muchísimas gracias Por venir Este viene directamente Rosario Ellos nos representaron Que esta Bien Rosario Te manda saludos a toda la gente Espera que hoy A apoyar Un abrazo a todos García Otro colaborador Estos son Los que hacen la base De este programa Son digamos Casi anónimos Pero no lo son Porque las caras se deben siempre Nunca salen con bigote No se quieren tapar Porque tienen miedo Que después en el barrio No lo conozcan Por eso siempre salen Las caras limpias Bueno después festejamos Muchachos La salida por allá Por ahí van a firmar el contrato Está el señor Romay No Ahora no Después van a Ya Vayan allá Allá le van a hacer firmar el contrato Si señor Romay Háganle firmar el contrato Ya Para firmar esto No van a laburar nunca más Ya me tenían saber este año Las chicas Las chicas casi anónimas Cotra Sandrita Esas son las chicas Que colaboran también Durante el año Que ustedes la ven Que no son No están siempre fijas Ven y pasa Patricia Cotra ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá que linda estás Muy bien Diana Gracias por todo lo que han hecho este año Han colaborado muy bien ¿Quién más tengo? Hola Hola ¿Cómo te va? La inglesa Miriam El nombre que siempre me olvidó Miriam Miriam ¿No dije bien? Miriam ¿Viste? Muy bien Patricia ¿Cómo están? Bueno, estuvieron divinas este año Se las ven muy lindas Gracias por haber colaborado No, no tiene nada que agradecer Ustedes colaboraron Y pusieron su encanto Y nosotros se los agradecemos mucho Vayan nomás Bueno, ya la conocen Bien, espero que este verano tengan trabajo En algún Pero vuelvan el año que viene Está bien Y ustedes no se olviden de nosotros No, no se olviden de nada Para nada Téngannos presentes las oraciones Chao Gracias por todo, eh Salieron muy lindas las chicas, eh Señores Y ahora un personaje internacional ¿Polvorex? No, entre el elenco Que no los voy a mencionar uno por uno Que ahora viene la plana mayor Adelante Javier, vamos, César Pícaro, enano Bueno Otro año más Hola, hola, hola Mira lo que acá iba acá arriba Otro año más Acá estamos, vean qué Buen negrito, señor Bien, Pepito Huele bien, mamá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, a ver Gracias Pero se pueden comer ¿Qué quieren ser? ¿Sirvan de champán? No Sírvanse champán Yo les voy a servir ¿Un bocadillo? Sí, querido Con esa mano corta Vas a servir a ti no te dije nada no te pongas mala a vos como no te voy a servir Beatriz Salomón no la tapé el director porque si no lo conocían rendemos con la gente que no viene con nosotros a Mar de Plata pero van a trabajar en otras compañías como por ejemplo Adrianita Abrovsky Vicente Pepe Dialastra habla más fuerte estoy haciendo memoria, creo que son los cuatro los cuatro que no vienen con nosotros a Mar de Plata mucha suerte para todos bueno para ellos, para que les vaya muy bien que nos vaya muy bien a nosotros y a ustedes que les vaya mucho mejor que este año el nombre de todo el elenco al público, que le podemos decir una palabra ingeniosa algo distinto felices fiestas y gracias por vernos siempre chao, hasta el año que viene tienen un par de besos las mujeres que más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!